A través de Canal Córdoba, la señal del Festival de Santa Lucía, me encuentro con el compositor Adalberto Morales. Adalberto Morales hace parte del Festival de Santa Lucía en su tercera versión a través de Canal Córdoba con Edison Rojas y Gustavo Negrete Núñez. Bienvenido, Adalberto. Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo está, don Edison? Sí, aquí estoy delante de mi compadre, don Edison Rojas. Sí, con mucho gusto y con mucha alegría aquí en este Festival de Santa Lucía. Bueno, sí, pienso, he presentado una cancioncita ahí, La Plata y Que Gozal, Ritmo Merengue. Sí, por primera vez me presento a ver qué, y de pronto, un pasito adelante más. Adalberto, recuérdame, ¿de dónde eres tú y cómo te haces compositor? Sí, yo era músico primero, pero me retiré de la música, ahora después estoy dando otros pasitos, ahora después ya... ¿De dónde eres? De aquí de Montería. ¿De Montería? Sí, yo vivo en el barrio Mogarí, 20 de julio. Correcto. ¿Y eres cantante también? Bueno, yo me defiendo un poquito de cada cosa. ¿Qué instrumento tocas en la música? Sí, en el acordeón un poquito, de todo un poquito me defiendo. ¿Cómo se llama la canción que vas a presentar aquí en Santa Lucía? La Plata y Que Gozala, un estilo merengue. Bueno, no se puede cantar porque es inédita, ¿no? Es inédita, sí. ¿Y qué otras canciones has compuesto? Yo tengo grabada, una se llama El Chateo, la otra llegó diciembre, toco yo el acordeón y letra mía. Cánteme una de ellas, un pedacito ahí. Ah, como no, con mucho gusto. Ya llegó diciembre, se siente la alegría, que suene el acordeón, hay en todo Montería. Y ya llegó diciembre, se siente la alegría, que suene el acordeón, hay en todo Montería. Yo me enamoré por chateo, de una muchachita tan linda. Yo me enamoré por chateo, de una muchachita tan linda. Se posaba en hilo dental, pa' que yo sufriera por ella. Se posaba en hilo dental, pa' que yo sufriera por ella. Yo en la noche casi no duermo, solo vivo pensando en ella. Yo en la noche casi no duermo, solo vivo pensando en ella. Bueno, mis hijos más, gracias a ustedes, don Enzo.